¡Y le va! ¡Y le va bailando para el centro de bailar! ¡Azolete la bomba! ¡Andale, chiquis! ¡Bueno, enero! ¡Vamos a un piano de la madrugada! ¡A la gente que nos acompaña en mi región! ¡Vamos a un empazador! ¡Vamos a escucharnos hablando a la gente que nos acompaña! ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Venganse todas las redes niñas y pareja! ¡Venganse a la gente que nos acompaña! ¡Venganse! ¡Vangan a la bienseñera! ¡Venganse un poquito a la bienseñera! ¡Venganse a la bienseñera! ¡Venganse! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!